Estás detenido. ¿Por qué? ¿Por herir tus sentimientos? ¿Nos podría ayudar? Los mejores de Zootrópolis. Zorro astuto. Conejita boba. Son imparables. Atenta, atenta. No temen a nadie. ¿Sabes nadar? ¿Por qué? Y descubren la verdad sea como sea. ¡Está desnudo! De los creadores de Frozen, Zootrópolis. 12 de febrero en cines.